¿Qué onda, rosa? Aquí el Melek En un nuevo video Eh, bueno Creo que aquí Eh, maybe pude haber hecho flash Ahí le quemo el TP Bueno, aquí el Melek En un nuevo video, hoy Vamos a jugar 30 mer contra ya hoy Oh, como no me voy a formiar eso Y nada, vamos a ver qué rollo Ya que hemos UTP Soy level 2 Voy a curar porque, no sé, estoy muy seguro de que No vamos a pelear O al menos eso pienso Voy contra un montón de AD carries O sea, champions de rango aquí Graves, Jean, Corky Me gusta esto porque Así no pierdo Fury Al moverme para acá En teoría Graves empezó bot site ¿No? Ok, sí Pues bien Supongo que O no sé qué hizo la verdad Graves Eh, creo que aquí sabe Que estoy por acá Yo Me dio los poches A ver Ahí le quité un Bueno, flash Ya me estoy pasando Con el Graves Pero Bueno It is what it is Hola Y hoy Eh Aquí subo de level Igual Soy Gucci No me pega esto No me puede No me puede adiviar Este güey Eh, maybe Pude matar Ahí al Graves Güey Ok, mi Riven se va soleada Excelente Bien, Riven soleada Graves Graves sin flash Y hoy sin TP Esperemos si esto no Signifique que Que voy a perder el juego No sé Medio meme Eh Te puedo ir aquí Bueno Ah Justo perdí La visión ahí No guardé Bueno Ok, mi X muere Mi boss muere en 2v2 Bien Esperamos el team gap, bro No sé Cualquier cosa, ¿no? Eh Hola Graves ¿Cómo lo llevan, man? Si me fecha Que eso lo mato 100% Eh Lo que Tengo berserks Aquí Igual Al tener red Creo que me vienen Un poquito mejor Las bersers Que la tía Más O sea, hermano Quiero pensar Que lo que hice Afecta en algo A la partida Pero por el momento Pues No sé Mi boss Gapeada No sé cómo La hora que lo pienso No sé cómo Pierdes este 2v2 ¿No? Contra Yumi Un poco Meme Pero bueno Eh Ok No entendí muy bien Bueno Perdí un montón Un montón de minions Aquí Creo que está muerto Este tipo Y sin tener que ultiar yo Ah, igual Está muertísimo, man No tiene flash Tengo red buff No tiene botas Tiene cult Por alguna razón Pues dijo No voy ganando top Sago cult ¿No? Esperemos si Todo mejore En botman Y en medio Y sea un game Fácil Fácil game Debería poder Livear aquí A ya hoy En la que sigue ¿No? En teoría Eh Eh Hmm Dudé Tipo Con esta HP Puedo igual Hacer algo ¿No? Tengo botas Tier 2 Hola Ah Es un troll Ahí va Tengo botas Tier 2 Güey O sea Bueno Ah Yo también La mago Eh Eso se Pushe hacia a mi Puede ser Nah O si Hmm Ese Uh Ese caster Bueno Yo continúo Dominando Que mi equipo Siga gapeado Ah Mi ring Volvió Y se Soleaba Por Corki Medio Órale Pues Bueno Eh Tipo No sabía Si eres Treadbreaker Este juego La neta Porque Son muchos Rangos Sabes ¿Sabes? Hmm Bueno Sacamos esto Regreso a top Y hoy tiene R Entonces Debo chilear un poco Perdí un par de minions Pero pues No se Ah Un poco Un lucky Supongo Opa 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 Yo pegaría Este tentáculo Pero Tiene R Osea Tiene E Perdón También Ok Prefiero esquivar Ahí Está muerto Bueno Mi Rion Otra vez Es soleada Puede que Graves Usted por Dove Otra vez Bueno En algún momento Rion Va a performar Quiero pensar Quiero pensar 3-0 Man El core Aquí Osea Si el champ Taner Pero 3-0 Le saca Dos levels A mi medio Man Increíble Eh No puedo ir A Extraída Contra esto Simplemente Voy a ganar El juego Por side Y ya Yo no me debería Poder groupear En este game Para que Corky Me guanchote Mejor Me quedo on side A que me guanchote Y hoy ¿No? Kek Ok Bien Bro Ok 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 Brother Ay man Ayuda Please Estoy chill Estoy chill aquí Ella no puede regresar A lane Ok Ahora si puede Imbécil No Como me morí My god Man Creí que vivía Ok Bueno Al menos Mi Riven Está bien ¿No? Estoy Capeándome Dos de uno A estos cabrones Y mi Riven No puede dejar De hintear En 1v1 No No te vayas A cansar De Performear Con esa Riven Compadre Ay man No entiendo Yo Te lo juro Tal vez muera Unas 20 veces Si lo instabanen Así Y valga la pena Está muerta la bot Bien Me gusta Y hoy Va a sacarme 100 plagas Porque obviamente Va a 1.20 Y es buenísimo Literal El mejor jugador Del mundo Más o menos Vas a tirar Tu habilidad Te la trolleaste Que eres muy malo No le quiero dar El aquí La Riven Porque Porque va a resetear oro Y no quiero que pase eso La verdad Acaba de De dejarle full placas Al corte Es un troll Es literalmente Un inter No sabe lo que Está haciendo Solo dijo Ah Romeo top No Ya inti a medio Ahora voy a top Y ya está Es first tower Para Corki Corki está muy feo Pero está bien O sea Nuestra Riven Se la está pasando bien Se está divirtiendo El animal este Ok Bien Otra kill Para el Corki Buena Espero ser yo El que saque ese shot De Corki Por favor Si se puede 5-0 El Corki 5-0 Cabrón Hola 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 ¿Qué hace este tipo? Me curó Toda la vida No entiendo Eh Bueno It is worth Bueno La delay Hoy también Poco se habla Poco se habla Quiero matar Al Corki Si o si We Necesito ese shot Un shot down Para poder ganar Una vez yo saque ese shot down Se gane el juego Pid Ah salió el heraldo Bueno Un loki Cuarto Uy papá Uy papá No murió el Corki Se hizo pentakill Se hizo pentakill Oh my god Eh ¿Puedo ir por la Wea de medio? Ah mira Ahí está el Corkex Hola Corkex Cerro estos lobitos A mi compadre De chile willy De hecho Casi tengo Phantom Dancer aquí Con esta we Que viene de medio Ojalá se riven we No tener que preocuparme Por nada Prestar a culo Ser horrendo Hintear como un cerdo Eh Ojalá no se mueren En todo el planeta Bueno igual Si le resetea el oro Le ya hoy Pues no está mal ¿No? Tenemos Phantom Dancer Yoratov de nuevo Ok Le va a resetear el oro La Riven Es el pedo Tal vez Le aliviene un poquito La autoestima ¿No? Después de la Cogida que le pegó El Corkex Ok Corkex La 3 clara Te veo Los fractores estos Ya que estoy Eh No Creo que va Corkex a bot 100% Lo va a tirar full medio Y ya está Si Corkex a bot Corkex va 10-0 Y ya hoy A top Así que no hay nadie Cubriendo mid Podría ser el Graves Pero No creo que le Wey Esto que está haciendo El Corkex Es un poco Ilegal ¿No? Más o menos Me comentan Yo quiero ir a eso Yo quiero Confirmar esta ilegalidad Por favor A ver Corkex está muerto Gente Se confirma Se confirma un poco Nevermind Eh Man Justo el Graves Estaba ahí Pero Ese Corkex Lo voy a matar Tarde o temprano Y si no Pues Report medio Y ya está Y un Lukey Gaping No más ¿Riven? ¿Riven with the Riven with the Place? Actually Insane player No puede ser No hay chance Esto horrible Creo que Uy man Verlo flashear Contra 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 Bot Güey La La Ya Literalmente Es un Bot Cabrón ¿Vale? Dios Mío Santo Ay Meo Dios Hermano Es Insano Güey Lo de Esta Riven Es para Que la Metan A la Cárcel Güey ¿Por qué Pech Bot? Soy Muy Head Man Ah Si la saco Si saco Este juego Y Es muy Fácil Sacarle Shot A ese Cabrón Tipo Una Q Una Q Flash De Lilia Con el Dormir Y Ahí fue Y nos Vimos En Narnia Aquí va A venir A proteger El Corkex Le tiras Un Exo Ya está Opa Ay Fue Mis Click La Pero Bueno Igual No me Iba Ir A Pegar Contra La Torre Porque Si Me Muero Y Me Me Mata El Corki Igual Lo Bueno Es que Riven Este Haciendo Estos Rotates Idiotas Pues Me Quedo Con Su Wave No 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 Este Corki Este Corki Ay Corki Y resulta que Corki Osea que realmente Riven es horrible No Corki es Faker Quiero Infinite Golpe No Por favor Si se puede Ok Corki Medio Está muerto Este tipo Ya está Nos vimos Compadre Tal vez Debe Sepear Esa Trampa Igual Ahí Con El Woz Me Doy Por Bien Servido Aquí Probablemente Está Viniendo Todo Cristo A Venir A Matarme Tal Vez Quiero Picapear Al Corki Solo Quiero Sacarle Shotdown Y Ser Feliz Hola Corki Como Lo Llevas Tengo Lissandra Es Cierto No Debe Ser Difícil Ay Papá Déjame Mato La La Hueva Aquí Ay Oye Pues Estuvo Potente ¿No? Me sorprende Que aún así Me puede hacer Un 1v1 Bastante Considerable A pesar De ir 0500 Mientras Corki No mate A todos Mis teammates Soy Gucci La verdad Y saco Inhip De Top Ah Igual Mi Jinx Está Está Laburando Entonces Está bien Que mi Reven Vaya A 0.000 No saco Inhip Por poco Supongo Que aquí Corki Está Receptiando ¿No? O mira Aquí está Mi hermano Mi hermano El Graves ¿No? Ay Creí que Me iba a encontrar Con algo Da igual Corki Está como que Full Free Farming Pero no sé Hasta qué punto Puede como Detener a todo El equipo No sé Qué está Pasando Aquí La verdad Creo que Ya se dieron Drake ¿Cuánto Dio al Drake? Bien Me gusta Yo no voy A pelear Esto By the way Lushé En esto Y Nice Lo hicimos Tengo Infinity En base No me gusta Esto Para nada O sea Es horrible Lo que estoy Viendo O sea Es horrible Pero bueno O sea En la vida Te sale ese pick up Así En la vida Man Pero Bueno Si Caminemos hacia su jungla Estando el Corki 8-0 Lol Wow Lol es muy difícil Es que tú miras una play Y literalmente Desde kilómetros De distancia Ves que es una basura O sea Así Pero una basura De cal Así La peor cal Así La basofia Más dura De cal Que puede existir Porque la harías Wey ¿Sabes? Quiero red boss Man Necesito red boss Yo necesito el red A mi me vale madre todo No pueden rushear Baron Estos tipos No hay chance Que lo rusheen Igual voy a dejar Un ward Por si No se Creen que pueden hacerlo Ok Y hoy Ok Bien Bien Gracias Me gusta el red buff Thank you Que precio Creo que ahorita El corki Ya Tienen algún Exo Uh Tienen exhaust La Yomi La Yomi Nada más Necesito Flash R De Lissandra Y lo demás Están les Ahorrando Solo necesitamos algo Algo bonito ¿Sabes? Algo Algo bien hecho Tipo Me están viendo 100% Y podríamos Baron Y bells Tipo Yo supongo Que eran por Raven ATP De No se quien Ah Si me pego Man Nah Clicamos Para atrás Porque me pego Esa W Y me humilló Creo que esto es Baron Un poco Puede ser Flash R Ahorri Liss Quiero Fury Aquí Y la Flash R Ya se acabó Ay Tapa 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 Oh my God Sírveme de algo Amigazo De la Liga De las Leyendas Se te acabó El corrido Compadre No Ok Igual la ulti Al Jinx Al Jinx No hubiese estado mejor No Bueno Acabo de matar Creo que a todos Los players de ellos Menos si yo Bueno Lissandra Los baiteó Bro Te corqué El parche Pasado Tú quieres saber Lo que me hacía Insane Pero Insane Insane Lo que me hacía Ese brother Oh No Lol Me mató Bueno Me quitaban la R Primeras Si me mataban No estoy seguro Pero yo digo Que sí Lol Lol Bueno Ya está Spy Mira Riven Riven Matándole Y hoy 0.25 Ah Mira 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 Cómo pica botones Míralo La va a matar No 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 Opa Igual Me estoy pasando ¿No? Ay No debía ser eso Soy un troll Soy un Soy un maldito troll Les regalé Baron Me creo Me creo Muy bueno Soy muy malo Ahí troll Eh ¿Juegan al Steel? No pueden No pueden No pueden ¿Qué? Ay Meu Deus Uy Gracias Gracias A que Jinx Es un jugador De LOL Te amo Jinx Todos los demás Son basura Me pasé Me pasé Me pasé Basura 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 Horribles Nah man Jinx Jinx es un player Bro Uh Man Ah El tipo la está Uy Esa W Le pegaba Nah ¿Estás scripteando o qué? Ok Jinx y yo Estamos jugando solos Que técnicamente No estaríamos jugando solos Porque estamos jugando Uno con el otro Pero No sé Jinx wipeó todo ese pedo ahí Y yo me mamé Muriéndome Ok Al parecer Mira ¡Hola bestia! Infinity Edge Collector Infinity Edge Collector Infinity Edge Collector GG's Ay man Mi Rivian Espero la metan a la cárcel Cabrón Qué Qué horrible Dios mío Cabrón De Jinx Ah Se llama Natakon Es el nombre Una más Y subo a Daimon Otra vez 25k de damage Dios mío Qué onda con mi Rivian Iba 0s OTP Rivian 06 Iba No entiendo Ni tampoco Quiero saber Cómo Cómo se solea Corki a Rivian Bueno igual Es que traje Los Blades Ignite Pero no sé Llega un punto Donde Ese tipo De matchups De champions Con gap Closers Contra De carries Que simplemente Rivian Tiene demasiados Altos Sus Cooldowns Son mucho Menores Que los de Corki O sea Nueve temporadas En low En low Loomitop Tranquilo Papi Pero hay Hay que flamearlo Ey Pai Ya te Nepearon Tu pick No Quería que se Picara Eh El chile Yo no soy D Pero A todos Esos cabroncitos Yo lo dije Que que la Invearon Mira 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 El action Ah Pero Ya no lo trae Ah Pero este Wey No lo saca Con Ay Dios Mío Y estas Luces No Chance Me encanta Que hayas Perdido Que peor Wey Este tipo Se pasó De inter Igual O sea Este playstyle De champions Que se Tienen que Morir 25 veces No 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 O sea Si En un En Cierto punto Ya hoy Parecía que podía Machearme Pero Traigo 60 K En la bolsa Wey O sea Lo que le hice A su Cortex Wey No lo hubiese hecho Sin 30 kills Que me dio Ya hoy Sabes Es como Man Estás sintiando Acéptalo Eh No sé Me deja Con muchas Dudas Este game Corky Merecía Ganar Este juego Es lo que Quiero Preguntar Yo O sea Lejos De Se solió Es que No sé O sea Me da Entender Que Riven Simplemente Era mala Wey Porque Al momento De pelear No vi Así Como que Ya Estaba No mames El vato La peloteo Durísimo Bueno En realidad Lo tu shot No Pero No sé Es como Fedeado Contra Fedeado Pero Parecía Que estaba Más Fedeado Yo Supongo Cuánto Si es Tenía Este Wey 260 Contra 220 Igual Me aventé Un 2v1 Arriba Todo el Juego Igual Graves Como que Está bien Apestoso Ahorita No No sé Está raro Igual La compo De ellos No tenía Mucho Sentido No sabía No sé Cómo Iban a Teamfightear La verdad Tenían 0cc O sea No me podían Parar Si bien Yumi Tenía Exhaust Y eso Creo que En la fight Donde One shotea Al corgi Que le saqué El shutdown No me cayó Exhaust No estoy Seguro Pero No sé No sé La verdad Un juego Bastante meme En todo O sea En todo O sea Vaya Me quejé Mucho De la rión Pero en todo Momento No sé Por qué Tenía Ese Feeling De que Podía Ganar Independientemente De todo No vi Tampoco sabía Que Midings Jugaba así Pues o sea Jugó muy bien La verdad Tuve una fight Una fight Donde Considerando El hecho De que Su champion No es como Tryndamere Que puede Simplemente Pelotear Las fights Super free O sea El vato Literal Se la estaba Aventando Solo Lissandra Se le quedaba Viendo así Como Ah mira Como pegas Tú Eres muy Bueno Y esta Ruka Full pelote No sé Simplemente Estuvo raro Luego No sé Core Kick Pues con el Nerve De los Ítems Digo Es como Que no pudiese Haber Hard Cargado Ese Juego Pero Ay Está raro Está raro Vamos a dejarlo En que está Raro Yo solo Quiero subir A Daimon La cuenta Y seguir Climbiando Pero Neta Llevo ¿Cuántos Juegos? 20 30 No mames Son un montón Pit of Damage 1500 De Grasp 4000 De Demolish ¿Sabes qué? No sé Algo En la build No es que No me convenza O sea Simplemente Sigo sin Estar muy Acostumbrado A Obviamente Me estoy Haciendo Más A la idea Ahora que Ya no Está Tan Buff La idea De Grupearme Más Y Pelear Más Grupeado Pero Es Complicado O sea En este juego Porque de plano No había Nada Que me Parase Esa es La cuestión No No Sentí Luego No tenía Nada de front Este cabrón Y hoy No cuenta Porque ya hoy Solo estaba Inside Y muriéndose 20 veces Contra la Río En 045 O sea No No le No le veo Mucho Mucho Trasfondo A este juego Está muy apestoso En general Siento yo Yo simplemente Me fedé Porque ya hoy Era un criminal Así Porque era un Criminal De guerra Y me imagino Que el Corki También se fedió Porque Río Era un criminal De guerra Simplemente Llegó un punto Donde mi champion Es mejor Y pasó Lo que tenía Que pasar Es raro Porque Lleva rato Sin tu shotear A alguien Ahí al Corki Me lo fumé Durísimo Algo Algo me dejó De vacío En este juego Ahí lo dejo No más No sé Qué fue No sé Qué acá Pero bueno Espero les haya gustado Ya saben Que estamos En stream En la verde Después de que tú Estés viendo este video Cáele un rato A cotorrear Ando controlando Ese pedo De los horarios Ya que Si está Medio cabroncito Pero Pues ahí le andamos Dando relajado Voy a subir De hecho Voy a estar subiendo Esta cuenta Así que Ahí Déjate caimán Compadre Y pásate Y comenta Aquí abajo Qué te parece el video Dale like Para que sigamos creciendo Pásalo con tus amigos Y nada Espero les haya gustado Ya saben Que fue Melek Y nos vemos hasta un próximo Vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós